Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy os traigo la guía completa de limpieza y mantenimiento de consolas y aparatos electrónicos. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. En esta guía vamos a ver cómo mantener limpia nuestra consola, tanto por dentro como por fuera y así prevenir fallos ocasionados por la falta de mantenimiento. Pese a centrarnos en el campo de las consolas, todos los procedimientos que veremos serán aplicables a cualquier ordenador o aparato electrónico. Empecemos. ¿Y cuándo hacerle un mantenimiento a la consola? Lo ideal es limpiarla regularmente por fuera y por las rejillas de ventilación para que no tenga mucho polvo y así no se acumule en su interior. No cuesta nada y podría alargar muchísimo la vida de tu consola, pero claro, también dependerá del estado de esta. Vamos a ver detalladamente todo esto paso a paso y cada cuánto tiempo sería necesario. Empezamos por la limpieza exterior, la que más frecuentemente tenemos que llevar a cabo. Es tan simple como pasarle un paño seco o plumero a la consola cada semana, tanto por la carcasa como por las rejillas de ventilación, aunque en este caso lo mejor es ayudarse de un cepillo de dientes o un pincel para remover el polvo de difícil acceso. Además, no solo hay que limpiar la consola, sino también donde esté expuesta, o sea, mueble, repisa y demás. Con esto nos bastaría para mantener en buen estado la consola durante mucho tiempo, pero podemos ir un paso más allá y una vez al mes utilizar un paño húmedo para las carcasas y un aspirador para las rejillas de ventilación. Pero ojo, para esto hay que tener en cuenta un par de detalles. Lo más importante es desenchufarla y quitar la energía residual que se haya quedado en la consola. Para ello desconectamos todos los cables y le damos al botón Power. Una vez hecho esto, procedemos a limpiar con el paño húmedo la carcasa y a aspirar de manera rápida y superficial. Esto es importante porque si mantenemos el aspirador en un punto fijo, podríamos mover durante un tiempo el ventilador interno y así generar una corriente eléctrica en sentido inverso y romper algún componente de la placa. Por eso, mucho cuidado con esto. Una pasada rápida será suficiente. Estos simples pasos son suficientes para un correcto mantenimiento de una consola en buen estado. Pasemos a la limpieza interior. Para llevar a cabo esto necesitamos abrir nuestra consola. Cada una tiene su manera de desmontarse. En el canal ya hemos visto varias explicadas paso a paso. Busca el vídeo que necesites en tu caso. Así que lo primero es llegar a su interior. Pero antes es muy importante, una vez más, eliminar la energía residual como ya explicamos. Aquí tenemos dos niveles de limpieza. La superficial y la profunda. Empezamos por la superficial. La cual es recomendable realizar cada 6 meses o máximo cada año. Sobre todo si la consola tiene calentamientos leves. Para llevarla a cabo tenemos que llegar a la placa y sus componentes sin necesidad de desmontarla al completo. Os aconsejo usar guantes y que evitéis tocar la placa directamente a menos que tengáis una pulsera antiestática. Y si hay un ventilador y podemos acceder al conector, desenchufadlo. Para la limpieza en este punto tenemos varias técnicas. La más común es con aire comprimido. Si elegís esta, haced el proceso en un lugar abierto porque podéis esparcir mucho polvo y darle a la consola a suficiente distancia para no dañar nada. No acerquéis la boquilla demasiado. Yo utilizo mi propia aspiradora que tiene función de soplado. Intentad no soplar en dirección al procesador para no dirigir el polvo hacia él, ya que haría que la pasta térmica se seque y pierda propiedades. Si después de darle a presión a la consola vemos que queda algo de polvo, lo mejor será limpiar con un pincel o brocha suavemente para removerlo completamente y luego volver a soplar. Importante, el pincel o la brocha han de ser antiestáticos. No utilicéis aquí un cepillo de dientes como veremos después. Cuidado con el ventilador. Si está desenchufado, podremos hacerlo girar sin problemas. Pero si sigue conectado, evitad girarlo. Estad tranquilos si sin querer lo habéis movido un par de segundos. No pasa nada. La segunda técnica es aspirando, pero nunca tocando la placa directamente para evitar dañarla, ya que en la boquilla del aspirador es donde suele generarse electricidad estática. Así que mucho cuidado. Aquí sí que empezamos con la brocha o el pincel antiestático antes de aspirar. Removemos todo el polvo posible y luego pasamos la aspiradora a unos centímetros de distancia de los componentes electrónicos. En el tema del ventilador, seguimos el mismo consejo. Evitar girarlo si sigue conectado. Y esto sería suficiente para dar por finalizada la limpieza superficial. Volvemos a cerrar la consola y listo. Si por el contrario necesitamos una limpieza profunda, desmontaremos la consola al completo. Separando todos los componentes, carcasas y en el caso de tenerlo, el disipador de los procesadores. Cabe destacar que esta limpieza incluye el cambio de pasta térmica para las consolas que la usen. Hablaremos de esto en el siguiente apartado. Esta limpieza es algo extrema y solo la recomiendo cuando la consola da señales de sobrecalentamiento. Como por ejemplo que el ventilador se ponga a trabajar al máximo y suene a turbina. O cuando la consola muestre un mensaje de calentamiento en pantalla y se apague. En este caso, como tenemos todos los componentes separados, vamos a hablar de su limpieza por tipo de piezas. Empezamos por las carcasas y plásticos. Si solo tenemos polvo en estas piezas, utilizaremos la aspiradora o el aire comprimido. Aquí no pasa nada si tocamos con la boquilla las piezas. Yo personalmente prefiero la técnica de aspirar mientras le pasamos un cepillo por todos los rincones. Y si tenéis este tipo de cabezal, utilizadlo. Después de quitar todo el polvo, podemos pasar una servilleta con alcohol etílico para limpiar los últimos restos y listo. Sobre todo si aparte del polvo tiene algún tipo de suciedad incrustada. En este caso, usad etílico, nunca isopropílico. Otro método que podemos utilizar es lavarlas con agua templada y jabón. Pero debemos tener en cuenta que la carcasa no tenga ninguna parte metálica y que estén todas sus piezas desmontadas al completo. Usando también un cepillo de dientes o similar para limpiar. Una vez acabada la limpieza mojado, tenemos que darle con papel por todas las zonas y dejarlas secar por completo durante 12 o incluso 24 horas. Esto es indispensable, ya que un mínimo resto de agua húmeda puede ser fatal para tu consola. Incluso te recomendaría darle después de esto con un secador, sobre todo por las zonas de difícil acceso que suelen quedarse mojadas. Si la consola necesita un blanqueamiento, deberemos llevar a cabo un procedimiento con un oxidante. Te vale la lejía, o cloro dependiendo de tu país, o agua oxigenada líquida o en crema, conocida como peróxido de hidrógeno. Este proceso ya lo tengo documentado en un vídeo, os dejo el link en la descripción. Vamos con las partes metálicas. Seguimos los mismos pasos de la limpieza de las partes plásticas, pero solo en seco, nunca en mojado, y aclarando de que estas piezas no deben de tener ningún componente electrónico acoplado, solo metal. Ahora vamos a tratar el tema del óxido. Hay productos que se pueden usar directamente sobre este, pero yo recomiendo antes eliminarlo con una lija fina o dremel en casos extremos, y bastante paciencia. Otra técnica a utilizar para eliminar la mayoría y que viene genial antes de lijar, es echarle bicarbonato sódico y vinagre blanco y dejarlo reposar unos minutos. Esta técnica ya la explicamos en otro vídeo del canal, os vuelvo a dejar el link en la descripción. Una vez acabado esto y retirado el óxido, deberíamos echar un producto antioxidante. Hay sprays como este, que no solo te ayudan también a quitar el óxido, sino que protegen de la humedad y nuevas oxidaciones. Si no se tiene el producto, no es obligatorio usarlo, lo que habrá que tener la consola bien cuidada y revisarla periódicamente para chequear si le ha salido de nuevo el óxido. Y por último las partes electrónicas. Estas son las más importantes, hay que tener especial cuidado. Lo primordial es protegerse con material antiestático, unos guantes, pulsera, alfombrilla o paño, aparte de ciertos utensilios. Yo utilizo paño y alfombrilla. Recomiendo especialmente el paño porque igualmente debemos manipular estas partes sobre uno para evitar desperfectos. Aquí podemos utilizar un limpiador de polvo, que suelen ser botes de aire comprimido especiales para electrónica. Yo uso un proceso que crea bastante controversia, y es, una vez más, el aspirador junto a una brocha o pincel antiestático. Un punto clave es, como dije antes, evitar el contacto directo con la boquilla de la aspiradora, sobre todo sobre componentes e integrados para no romperlos o darle una descarga estática. Simplemente vamos pasando el pincel muy suavemente para remover el polvo y a unos centímetros mantener la aspiradora. Aclarar que en mis vídeos, aparte de los antiestáticos, utilizo un cepillo de dientes, otra cosa que crea controversia. Pero este lo voy descargando con el paño y la alfombrilla para evitar problemas. A día de hoy yo no he tenido ningún problema, pero si no creéis que sea muy fiable, mejor utilizad solo los antiestáticos. Si la placa tiene algo de corrosión o suciedad incrustada, después de quitar el polvo utilizaremos un líquido dieléctrico para rociar y limpiar con el pincel o cepillo. Este mismo lo utilizaremos para todos los conectores. Si tiene mucho polvo dentro, mejor echar primero el líquido para acumularlo todo junto y luego sacarlo con unas pinzas. Ya solo nos quedaría el cambio de pasta térmica. Este paso es imprescindible. Aunque la pasta esté aún húmeda, una vez que separemos el disipador del procesador, hay que cambiarla obligatoriamente. Los fabricantes recomiendan cambiarla cada año, pero las consolas están preparadas para no tener que abrirlas tan pronto, sobre todo por la garantía. Así que os recomiendo cambiarla cuando la consola dé signos de sobrecalentamiento y esté fuera de garantía. Para retirarla nos vale una servilleta de papel, a la que podéis echarle un poco de alcohol isopropílico, aunque también os vale el etílico que ya habíamos usado antes. Tenemos que dejar bien limpia la superficie para poder aplicar la pasta. El método común es echar una pequeña cantidad en el centro y poner directamente el disipador. Personalmente a mí no me gusta este método ya que no sabes si has echado la cantidad suficiente o te has pasado. Así que lo que recomiendo es echarlo y extenderlo con una espátula. Yo suelo extenderlo bien con los dedos y luego aplanarlo con la espátula. Empiezo echándolo justo y si me hace falta más voy añadiendolo. El propósito es cubrir todo el procesador con una mínima capa uniforme. Cuando la tengamos bien extendida ya podemos poner el disipador y una vez colocado no volveremos a separarlo. Si pasa esto habría que limpiar y volver a echarla. Un consejo, las placas de presión que son las encargadas de mantener unidos el disipador y procesador suelen perder holgura después de un tiempo o de cada desmontaje. Cada vez que volváis a ponerlo os recomiendo doblarlo hacia adentro para que ejerza la mayor presión posible. Hay varios tipos de pasta térmica, no voy a ahondar en detalles, pero en términos generales algunas son conductoras de electricidad y otras no. Las primeras suelen ser más eficientes, pero también más peligrosas por su conductividad, así que yo recomiendo las segundas. Esta primera opción que suelo usar es de silicona, básica pero rinde bien para lo barata que es. No me ha dado problemas pero hay que cambiarla más a menudo. Mientras que esta segunda es más cara pero de mis favoritas en cuanto a rendimiento. Es con base de carbono y te mantendrá óptima la temperatura y no requerirá cambiarla tan frecuentemente. Si no os importa gastar más, elegid esta. Hay muchas más opciones, se trata de investigar y preguntar. Aquí os pongo estas dos para que elijáis dentro de vuestras posibilidades. Y para terminar, un par de consejos de mantenimiento generales. Primero, si la consola ya ha tenido signos de calentamiento o si has tenido que hacerle un reballing o reflow, ponerla en un sitio con buena ventilación y olvídate de huecos de muebles o cajones cerrados. Lo mejor, al descubierto y sin nada alrededor que tape las salidas y entradas de aire. Aparte, hay que seguir a rajatabla los consejos de limpieza anteriores, ya que una consola reparada es más propensa a volver a fallar. Y por último, deberemos dejarla reposar cada cierto tiempo. Dependiendo del juego, ya que hay algunos que requieren más rendimiento de otros, recomiendo apagarla de 20 a 30 minutos cada 2 horas o 3 como máximo. Todo esto no es necesario si tu consola está perfecta, pero sí altamente recomendable. Con todos estos consejos, alargarás mucho más la vida de tu consola y podrás disfrutarla sin problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Si ha sido así, ya sabéis. Like, suscribiros y activad la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos y también podéis seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.